¡De Formesa! ¡Eso! ¡Ping, Ping! Perfecto, señores. Nueva felicitación para ustedes. Vamos a la premiación del quinto lugar de Formesa Dominicana de Bogotá Humana el corredor Wilson ¡Valente! 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 Vaya, que enviara Lévi Ramírez asistente del protocolo Lévis, más que merecido allá por favor para los muchos opidentes les entregan precisamente ¿Ese le hace grande el quinto? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Copa? Por eso lo tenemos al salvador El cuarto lugar del agenerador Intimidor ¡Carmen! ¡Golmice! la licenciada Marilusten, representante de empresa de seguros UPA, patrocinadora oficial de la vuelta. Gracias en nombre UPA, gracias licenciado Carlin, gracias a todos los ganancias de la independencia nacional, la adición de 24 felicidades con epicenteros y mucho éxito en Europa, representando el ciclismo de su país y de nuestro continente. Vamos con el tercer lugar, tercer lugar de Colombia, que se encuentro como respecto internacional, los colores, aprovecho para estar ahora el ingeniero Rodríguez, mucho gusto, de Comisión Nacional de la Energía, la Vega. Así de que, Pedro Torres, es premiado por... El licenciado Bernardo González, secretario general de la Federación Mexicana de Ciclismas. Bueno, felicidades, 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 Pedro Torres, y un nombre del luchador Estimio de la Ley, Comisión Nacional de la Energía. El subcampeón, el subcampeón, parecía que ganaba la primera estafa, estaba de norte, y pasando de crecer el encuentro, se veía el subcampeón, el marco, para ganarle el fondo máximo. Pero está ahora terminando como el segundo mejor en el tiempo general. Aquí está, nacido en Canadá, integrante del equipo Smart Sport de los Estados Unidos, Ruf Vitor, me premia el ingeniero Rafael Tejada. Joder, gana, gana en segundo lugar. Perfecto, el final de la Federación, el 2014. Ruf Vitor, ahí está precisamente, y, bueno, viene la premiación para el campeón. Campeón 2013, campeón 2014, bicampeón. Excelente trabajo para todo el equipo que lo supo defender, que lo supo obligar, que le ha patrocinado. Menciono primero, que forma parte del equipo Formesan Dominicana de Bogotá Humana. Su tiempo final, 20 horas, 19 minutos, 34 segundos. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el campeón, Emil Sánchez. El presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo. El presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo. Va a la llave, en el orden del comienzo. Se trata, precisamente, de la malla amarilla, en representación de la Federación Dominicana de Ciclismo, en representación del patrocinio de Ejejaina, que es el ARS Polic, TIPA, Comedores Económicos y el apoyo que se ha recibido de distintas entidades como la Autoridad Metropolitana de Tránsito, AMER, como el Comité Olímpico Dominicano, como diferentes emisoras de radio, como los medios de comunicación electrónica, impresa, radial y televisada. La vuelta es de todos, la vuelta es de toda la República Dominicana. ¡Felicidades campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El Sánchez de Perro de San!